Se vive en horas cruciales en el mercado de fichajes de invierno en Europa. Este martes se cierra el mercado de fichajes por lo que los equipos de las grandes ligas están con las prisas de fichar cuanto antes. Es el caso del Arsenal que se ha ido con todo por Moisés Caicedo y que hasta el momento no ha podido cerrar el fichaje. En horas de la noche de este pasado domingo el Arsenal volvió a ser una oferta por Caicedo, esta vez fue de 70 millones de euros más variables que según diversas puentes ascenderían a los 85 millones por el ecuatoriano. Una oferta que mejora a los 60 millones de libras de un principio pero que habría sido rechazado nuevamente por el Brighton. Como sabemos el deseo del jugador es salir del Brighton y aprovechar la oportunidad que se le da de llegar a un grande de Inglaterra. Hasta el momento Brighton ha rechazado las dos ofertas del Arsenal y a pocas horas del cierre se espera una tercera oferta que puede ser una cifra récord para las gaviotas. Ahora mismo Moisés Caicedo sigue siendo jugador del Brighton y si no logra concretar su salida tendrá que presentarse el miércoles a los entrenamientos. Otro fichaje que quiere cerrarse en este mercado es el de Enzo Fernández. El Chelsea insiste en contratar al argentino por lo que estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 120 millones que pide el Benfica. Fabricio Romano asegura que los directivos de ambos clubes se han vuelto a sentar para las negociaciones. El Chelsea dispuesto a pagar los 120 millones pero en diferentes plazos. Es lo que estarían discutiendo ahora mismo. El acuerdo del Chelsea con el futbolista ya estaría. Solo falta que Benfica acepte y si todo va bien Enzo Fernández finalmente será jugador del Chelsea para lo que queda de temporada. Keylor Navas es otro de los jugadores con prisas en este mercado. El Tico quiere salir cedido al Nottingham Forest pero todo depende del Paris Saint Germain y hasta el momento no hay acuerdo. Como sabemos Keylor Navas ha perdido total protagonismo en París. Donnarumma es el dueño del arco por lo que el Tico quiere ir en busca de minutos a la Premier League. El PSG es el dueño del pase hasta junio del 2024 por lo que si hay una salida de Navas sería solo si el PSG quiere. Y cerramos contándote que el Bayern Múnich ha protagonizado el bombazo del cierre de mercado logrando la cesión de Joao Cancelo que sorpresivamente abandona el Manchester City. Después del Mundial Cancelo perdió la titularidad en el equipo de Guardiola y a horas del cierre del mercado se ha confirmado la cesión a préstamo con el Bayern con opción a compra. Esta misma tarde Cancelo pasará a la revisión médica y será presentado como el nuevo refuerzo del Bayern Múnich.